5 voces, 5 carismáticas sonrisas, 5 formas de conquistarte en el escenario Y ellas vienen a seducirte con su presencia y sus canciones Hoy en el escenario del Exa Team Fest Virgin Mobile se presenta Shanky, Shanky Súper, súper contentas porque acabamos de ver la presentación de la Shanky Mi nombre es Mariana Amaro y tengo el gustazo de estar con estas guapísimas mujeres Y aparte de guapas, talentosas, chicas, ¿cómo nos trató Tehuacán? Nos trataron con los brazos abiertos, gritaron muchísimo, los amamos y queremos regresar pronto Oigan, ¿y ustedes por este lado? A ver, cuéntenme Ay, fue lo máximo, de verdad, muchísima energía, como verán, estoy súper sudada de todo lo que nos vieron Son un público increíble y esperamos regresar muchas, muchas, muchas veces a Tehuacán Oye, me encanta, me fascina, quiero que me digan las redes sociales, por favor, ¿dónde las pueden encontrar? Sí, mira, estamos en Facebook como Shanky y en Twitter e Instagram como Shanky Music Así que síganos y de letreal Y Shanky es S-H-A-N-K y Latina Y no olviden ver nuestro video en YouTube también que es Shanky Sedúceme Oye, aparte porque me encantan las sensualidades que tienen de S-A-H-A, oye, me fascinan todas Díganme, por favor, ¿dónde van a estar sus futuras presentaciones, por favor? Pues vamos a estar por Oaxaca, por Guanajuato, por el DF, pero todo lo podemos checar en las redes sociales Porque como comprenderás, somos cinco, somos muy despistadas y todo está como así y no sabemos nada Pero ahí todos les contestamos las redes, las manejamos nosotras, somos cinco y estamos hasta peleándonos por quién contestar Entonces sí, escríbanos, nos encanta Perfecto, ahora en un gritote quiero que le den un saludo a Exate Huacán y a todos los chicos que nos están escuchando Yo soy Mariana, yo soy Heli, yo soy René, hola yo soy Jun, yo soy Karra y nosotras somos Shanky Y que nos ha dado un saludo para... Exate Huacán y Contesa 129 Muchísimas gracias chicos, gracias Gracias